Bien, vamos entonces con uno de esos videitos de filosofía de la vida del hombre contemporáneo de alguna manera vinculada a la política inmediata que está aconteciendo en la República Constitucional del Perú. Cuando yo era jovencito leí un libro de un autor chileno, Jorge Edwards, que pertenece a una de las mejores familias de la aristocracia chilena, de la alcurnia chilena. Embajador, diplomático chileno. El Convidado de Piedra, El Convidado de Piedra, nunca me lo voy a olvidar. Un libro muy interesante, bastante bien escrito, por cierto. Muy buena fraseología, ¿ok? La fraseología es interesante en la medida, no solamente que tenga resonancia, sino que un párrafo te lleve al otro, ¿ok? Tiene que haber una concatenación, ¿ok? De un párrafo hacia el otro, de una página hacia la subsiguiente, ¿ok? Y eso tiene Jorge Edwards, un grandísimo autor chileno, ¿ok? Y además tiene experiencias muy particulares. El Convidado de Piedra. Pero el Convidado de Piedra se traduce en este momento, en la política peruana, en una invitación, una invitación a la que los candidatos no han recibido la tarjeta de invitación. Es decir, toda la euforia que se está viviendo en este momento, en el Perú, pasa por un romance con dos candidatos finalistas a los que nadie ha invitado. Nadie los ha invitado a esta fiesta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es algo muy simple. Son dos candidatos muy hábiles. Pedro Castillo será un sujeto bruto en términos de formación académica precaria. Y además de pensamiento muy precario, su pensamiento pasa por su chacrita, ¿ok? No se confundan. Por ahí entiende de la palabra de Cristo, del reino de Dios, pero no pasa de ahí, ¿ok? En términos de gobierno, no puede salir de su chacrita, ¿ok? Y de sus pensamientos marxistas, leninistas, una ideología. Una ideología que ya todos conocemos y que ha traído los resultados que también ya todos conocemos. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cómo lo organizamos? Te peguemos del concepto de la ductilidad. La ductilidad, la ductilidad. ¿Qué cosa es la ductilidad? La ductilidad es la habilidad, la capacidad de un elemento, de un grupo, ¿ok? De una institución, de una organización, de un pueblo, de una nación, de ceder, de ceder, escúcheme, síganme porque esto es muy importante, de ceder ante la presión que emite, ¿ok? Una entidad gobernante y titular. En este caso, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, respaldadas por un Congreso y una Constitución. El llamado a elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que sucede? Ninguno de estos dos candidatos fue votado masivamente. Una sacó un 13 punto y pico y el otro sacó un 19%. Ninguno de los dos tendría que estar participando de las elecciones finales, generales, para presidente de la República. Ahora bien, ustedes me estarán formulando la siguiente pregunta. ¿A dónde vas, Miguel? ¿A dónde quieres llegar? Porque ninguno de ustedes es idiota. No importa dónde estés, loco. ¿Dónde estás? En un asentamiento humano. Villa María del Triunfo. San Juan de Miraflores. Yo conozco Villa Libertad, en La Molina. Yo predicaba ahí. Predicaba la palabra. En un asentamiento humano. Son comunidades quechuas. Entonces, leían con la Biblia en quechua, una cosa increíble, pero entendían todo lo que yo decía, una cosa increíble. Yo sé católico, pero conozco mucho la palabra, ¿ok? ¿Cómo puedo yo festejar, cómo puedo yo festejar en una fiesta con invitados a los que no se le ha extendido una tarjeta de invitación? Estos invitados no tienen tarjeta de invitación. Bueno, dice la palabra, dice la palabra, regresemos un poquito a teología cristiana, católica, cóptica, ortodoxo griega, ortodoxo rusa, armenia. Ahora, la copta es la más interesante. Y reduzcámonos a los cuatro evangelios. Dice la palabra que un gran señor organizó una boda e invitó a sus respectivos o a sus respectivas amistades, ¿ok? Resulta que ninguno, ninguno quiso asistir, todos tenían tareas que hacer, uno había comprado unos ganados, otro había comprado unas tierras, el otro se casaba la hija, anyway, no importa. El tema es que ninguno se presentó. Finalmente le dice a su mayordomo que reúna a la gente, este, que no tiene recursos para asistir. Los reunió a todos y finalmente esta gente asistió, se realizó el evento, esta boda, pero cuando este señor ingresa al palacio, a la mansión, a la casona, se encuentra con un sujeto que no está vestido de bodas. Este es un pasaje polémico, ¿ok? Y lo echa de la casona porque no está vestido de bodas. En este caso, ni Keiko Fujimori, ni el señor Pedro Castillo están vestidos de bodas. Ninguno ha sido invitado a esta fiesta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está sometiendo a un país, se está virlando a un país, se está embaucando a un país, llevándole a una elección final para la que ninguno tiene legitimidad. Ninguno de estos dos candidatos que ahora están generando toda esta euforia tiene legitimidad. La única legitimidad la tienes tú como elector, que te estás preguntando, ¿qué hago yo en esta boda? Con invitados a los que no se le ha extendido una invitación, porque tú estás invitado porque tú vas a elegir. Tú sí estás invitado porque tú vas a elegir. A ti te invitan a esta boda porque tú estás en capacidad de elegir. Los otros están siendo elegidos, pero nadie los ha invitado. No puedes ser invitado a una boda con un 13% y el otro con un 19%. Pero, ¿qué es lo que está pasando? A partir de haber llegado a la final, este 13% y ese 19% de Pedro Castillo toman el 100%. Se apoderan del 100%, ¿ok? Escúcheme, síganme porque esto es muy importante. De un 13% más 19%, sumamos 32%, saltamos al 100% de la torta. Entonces, hábilmente la chinita dice, mierda, nadie votó por mí. Sin embargo, legítimamente soy dueña del 50%. Legítimamente, ¿por qué? Porque son dos candidatos, dos candidatos divididos del 100% entre dos, cada uno se queda con el 50%. Es decir, la chinita dice, legítimamente yo tengo el 50% cuando en realidad solamente el 13% votó por ella. Ahora bien, ¿de qué se trata? De una manipulación. Lo que está aconteciendo es una manipulación de la eventualidad efímera, efímera. Lo que está aconteciendo es una eventualidad efímera que nada tiene que ver con el deseo, el deseo, el deseo. El deseo pasa por una presunción de que el acontecimiento subsiguiente te es favorable. ¿Ok? Ese es el deseo. El deseo del electorado no fue votar ni por la chinita ni por Pedro Castillo. Por ninguno de los dos. Pero habiendo llegado estos dos a la final, se están aprovechando de esta eventualidad donde existe un voto obligatorio que te obliga a votar y darle legitimidad de por lo menos un 50% a cada uno que no lo tienen. Porque Pedro Castillo estaría a 31 puntos del 50%. Y Keiko Fujimori estaría a 37 puntos de su 50% legítimo si dividiéramos 100 entre 2. Matemática simple. No tienes que haber asistido al MIT o al CAUSEC para entender estas cosas. Matemática simple. Matemática simple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se ha tomado de rehén a todo un país. Todo un país ha sido tomado de rehén. Y están con una pistola en la cabeza. Tienes que votar por uno de los dos. Entonces, empiezan a surgir adhesiones. Y a mí me sorprende la adhesión del señor Cateriano. Me sorprende porque el señor... ¿Cuál es su nombre? Pedro Cateriano. Pedro Cateriano. Es una de las personas que mejor habla el castellano en el Perú. Yo no he escuchado a una persona que lo hable de manera más correcta que este señor. Este señor tiene una enorme capacidad para entender el castellano peruano. Lo hablo, pero es que lo habla perfectamente. Es el reducto, uno de los pocos reductos finales de un castellano bastante bien hablado. Este señor Pedro Cateriano. Pedro Cateriano. Pedro Cateriano es su nombre. Está mostrando adhesión a la chinita. A mí me da mucha lástima. Me da mucha lástima porque ya todo el mundo sabe qué cosa es lo que viene. Los rostros que están volviendo a aparecer y las barbaridades que esta chinita arrastra y va a mostrar a la hueta de la esquina sin legitimidad. Sin legitimidad. Sin legitimidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen que entender que el escenario en el que se encuentran es un escenario de sometimiento. Sometimiento quiere decir, ¿ok? Escúcheme bien porque esto es muy importante y esto tiene que ver con el Dasein de Heidegger, ¿ok? Sometimiento quiere decir que has llegado, ¿ok? A una instancia de tu vida en la que el significado de tu vida pasa por la mediocridad, ¿ok? Y no hay nada peor en esta vida que ser un mediocre, ¿ok? Puede ser un fracasado o puede ser una persona exitosísima, pero nunca un mediocre. Un mediocre es lo peor. No hay nada peor que un pusilánime. Es lo peor, ¿ok? Un pusilánime es lo peor que puede haber en esta vida. Hasta está escrito en la Biblia. Sé frío, caliente, pero nunca tibio. Dice Jesús en el apocalipsis. En el apocalipsis. ¿Ok? Entonces, la chinita y Pedro Castillo están tomando al Perú de tal manera que le están diciendo, Tú, mediocre, mediocre, tú, mediocre. Y a eso se aúna también, lamentablemente, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso peruano y la Constitución peruana. Tú, mediocre, tienes que tomar una decisión. Ahora, este mediocre que es el electorado, porque si tú aceptas votar por un sujeto que sacó 13% y por el otro que sacó 19%, y ahora le ascribes a cada uno 50%, de modo que sumado los dos sumen el 100%, Si tú te entusiasmas, si tú elocuentemente, eufóricamente, empiezas a tomar partido de un lado o del otro, quiere decir que estás viviendo una instancia ficticia en tu vida, que nada tiene que ver con tu DASAN. ¿Ok? Porque no eres tú. Porque tú, en primer lugar, ni se te pasó por la cabeza votar por ninguno de los dos. 32% entre los dos. ¿Qué queda? 32% queda el 68%. El 68% de los peruanos no votó ni por el uno ni por el otro. Pero ahora te están obligando. Esta obligación te convierte en una persona mediocre. Porque si tienes que ir a votar por obligación por el uno o por el otro, quiere decir... Que se te está exhortando... Exhortando a que ejer... Escuchen esto porque esto es muy importante. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMP te exhortan a que ejerzas tu mediocridad. Como yo considero que tú eres un mediocre, porque no tienes huevos y además eres un pusilánime, yo te exhorto, yo te exhorto a que ejerzas tu mediocridad. ¿Cómo? ¿Optando por este 50% o por el otro 50%? ¡Ilegítimo! ¡Ilegítimo! Y lo vuelvo a repetir. Completamente ilegítimo. ¡Qué increíble, Dios mío! ¡Hasta Francisco Tudela! Fujimorista al mango, al mango, al mango. Vuelve al escenario. ¡Qué barbaridad, Dios mío! En medio de esta ilegitimidad. ¿Qué es lo que le espera al país? Al día siguiente, o el mismo día del 28 de julio de este 2021, de este 2021, el día que asuma a esta persona, sea quien sea, ¿qué le espera al país? Y ahí está la mediocridad. La mediocridad. De haber sido amenazado con una pistola. Tienes que votar, pero además, te tienes que enamorar de uno de los dos candidatos que no ha sido invitado a estas bodas. Recogiendo una de las parábolas de Jesucristo. En la Biblia, por supuesto, ¿no? Jesucristo no escribió nada. Simplemente habló, ¿ok? Contó historias, parábolas, compartió experiencias y cosas por el estilo y anunció su gran mensaje al reino de Dios, ¿ok? En algún momento el ser humano se tiene que preguntar, puta madre, ¿es esto lo que yo quiero para mi vida? ¿Es esto lo que yo quiero para mi vida? Esto es filosofía pura, loco. Es que tiene sentido. Es que, ¿quién soy yo? ¿Quién es este? ¿Quién es esta otra? ¿Loco qué vas a hacer por mí? ¿Por qué te voy a dar yo la capacidad de que tú me gobiernes? ¿Quién eres tú? ¿Quién mierda eres tú? ¿Quién mierda te acompaña? ¿Estás pensando en mí? ¿Por qué te tengo yo que dar de comer? ¿Por qué te tengo que pagar a todos tus congresistas? ¿Por qué tengo que pagar todos tus viajes para que representes a mi país? ¿Cuándo en realidad tú no me representas? Son las preguntas que el Perú se tiene que hacer en este momento. Porque es una llegada ilegítima. Es una llegada ilegítima a una final, según el Jurado Nacional de Elecciones, según la OMP, legítima. Desde un 13%, desde un 19%. Con mirado de piedra de Jorge Edwards, autor chileno. Yo soy Miguel. Ya regreso con otro video. Adiós, chucha.